Lunes de la décima segunda semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 7, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleve en el suyo. Palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Qué hermosos son los pantos, papá Sí, hijo, son muy bonitos Ay, el niño, cosita Ya está grandecito para hacer eso, ¿no? Qué pena ajena, qué vergüenza de ver Ay, sí, ya sé Alguien debería decirle que lo ridículo que se ve, ¿no? Yo creo que sí Yo feliz de la vida voy y le digo, ¿eh? Se ve ridículo, yo encantado voy y le digo a su papá Ay, sí, ve y dile Oye, señor, su hijo tiene algún problema en la mente ¿Por qué no lo llevan al hospital? Está muy cerquita Digo, no le molesta Disculpa, pero de allá venimos Lo que pasa es que él nació ciego Y él acaba de tener un trasplante de córneas Y como nunca había visto, se anda como loco Debes de entender eso No, señor, lo siento De veras que yo no tenía idea de lo que había pasado En fin, le pido una disculpa Y tengo un excelente día No te preocupes, muchachos Todo suena No te preocupes, muchachos Tienes que se ha convertido en la vara No te preocupes Gracias por ver el video.